Estamos en un momento también muy importante en los últimos días en lo que se refiere a manifestaciones públicas referidas a la lucha contra el terrorismo. Y me gustaría desde Jaén, tierra que ha padecido muy especialmente los avatares del terrorismo, los trágicos avatares del terrorismo, asesinatos de los terroristas, decirle al Gobierno que mucho cuidado con las palabras y mucho cuidado con los engaños de ETA, que no se deje engañar por los terroristas, que no valen solo palabras, que las palabras de ETA no valen, que tenemos que derrotar al terrorismo y conseguir el objetivo de que no se presenten a través del engaño a las próximas elecciones municipales. Desgraciadamente todavía nos queda, en mi opinión, mucho que pasar con ETA, mucho malo que pasar con ETA. Por eso uno tiene que estar muy vigilante para no creer en sus trampas y en sus engaños. Lamentar profundamente que tengamos un comienzo de año con una subida espectacular del precio de la luz. El Gobierno está friendo a los españoles y a los consumidores con más impuestos, con subidas de precios y con recortes sociales. Y me ha parecido, sinceramente, patético que el señor Chávez o Pepiño hayan adjudicado la subida de la luz a los gobiernos del Partido Popular de hace siete años. Solo se puede calificar como patético y absolutamente increíble. Y estas son las cuestiones que quería comentarles en el día de hoy, sin perjuicio de que si tienen alguna pregunta, estamos encantados de contestarla y de que luego seguiremos nuestra ruta hacia la Carolina, donde celebraremos una modesta copa de Navidad con nuestros compañeros, porque los tiempos que nos esperan son tiempos difíciles. La fiesta se ha terminado. El político que no diga que esperan tiempos difíciles está engañando a los ciudadanos. Pero como esperan tiempos difíciles, lo que hace falta es que todos los gobernantes de cualquier signo den ejemplos de austeridad a los ciudadanos, porque lo que no puede ser es que las familias, las pymes, los autónomos vivan en la austeridad y en la Administración Pública haya despilfarro. Y yo las encuestas que dicen que vamos a ganar las próximas elecciones, que lo dicen hoy en la Alcaldía y en la Junta de Andalucía, yo las recibo con mucha humildad y sabiendo que tengo que trabajar más que nunca. Para mí las encuestas, cuando te dicen que vas a ganar, lo que suponen es un añadido de responsabilidad, pero ninguna alegría, porque nosotros dicen las encuestas que vamos a ganar, pero todavía no hemos ganado. Yo espero ganar por el bien de nuestra tierra, porque creo que después de 30 años de gobernar los mismos, pues es fundamental que tengamos un cambio. Y a partir de ahí, pues para la próxima legislatura, yo coincido al 100% con José Enrique en que el tranvía es un lastre, creo que va a ser costosísimo para la ciudad de Jaén, creo que trae mucho más perjuicio que beneficio. Para mí es mucho más importante poner en marcha la ciudad sanitaria de Jaén, que será lo primero que haga mucho antes que el tranvía, mucho antes que el tranvía. Y yo, desde luego, si soy presidente de la Junta de Andalucía, respaldaré al 100% lo que José Enrique Fernández de Moya plantea desde el Ayuntamiento de Jaén, porque él será un alcalde que tendrá el respaldo del 100% de la Junta de Andalucía. Y, en segundo lugar, la financiación municipal. Pues, mire usted, es un asunto que tenemos que resolver. ¿Por qué? Porque lo que no puede ser es que los ayuntamientos vivan en la penuria y la Junta y el Gobierno estén en el despilfarro. Así que tenemos que ir a un reequilibrio de todas las cuentas públicas, a un gran pacto de austeridad de todas las Administraciones, y tenemos que resolver de una vez por todas la financiación de los ayuntamientos. ¿Qué estamos proponiendo de inmediato? Que se amplíen las entregas a cuenta del Gobierno a los ayuntamientos. Que haya una línea ICO que permita que los ayuntamientos paguen a sus proveedores y que los ayuntamientos no tengan que devolver las cantidades que adeudan al Estado como consecuencia de los falsos presupuestos de Zapatero hasta que haya un nuevo sistema de financiación. Por lo tanto, los ayuntamientos no pueden incrementar más el déficit, pero hay que ofrecerle todos los caminos para que puedan refinanciar sus deudas actuales y cobre los trabajadores y cobre las pequeñas y medianas empresas y los autónomos que están trabajando para los ayuntamientos. Estamos acabando el año y parece que hay que hacer un mínimo balance de lo que ha sido este año para Andalucía y para Jaén. Creo que con dos cifras que reflejan una gran tragedia humana está dicho todo. En estos momentos hay en Jaén 25.000 hogares en los que no hay ningún ingreso. En este momento hay en Andalucía más de 350.000 hogares que no tienen ningún ingreso. Por lo tanto, no estamos hablando solo de crisis política, de crisis económica, sino de una crisis social extraordinaria. No se puede hacer un balance positivo de 2010 cuando en nuestra comunidad en Andalucía tenemos 135.000 parados más que en 2011. Este año ha sido un año caracterizado por más impuestos, muchos recortes sociales y menos inversiones en Andalucía. Y esa es la peor forma de luchar contra la crisis. Desgraciadamente empezamos el año 2010 con un sector financiero potente en nuestra comunidad y prácticamente no nos queda sector financiero. El año 2010 ha sido también el año de la gran barbaridad de los decretazos del sector público en Andalucía. El año 2010 también ha sido el año de las inundaciones y la falta de respuesta a las mismas. Y el año 2010, y esto es muy importante para Jaén, ha sido también el año del abandono de nuestra agricultura de cara al futuro, de forma muy especial en lo que significa la Unión Europea. Gracias.